Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a sumar y restar fracciones positivas y negativas cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios por lo general las fracciones vienen encerradas en paréntesis y lo primero que debemos de hacer es eliminar esos paréntesis a la izquierda del primer paréntesis encontramos un signo más que por lo general no se pone pero ahí está y este nos sirve porque para eliminar el paréntesis necesito multiplicar signos más por menos es menos un medio más por menos es menos tres quintos una vez eliminado los paréntesis ya me queda sumar o restar realmente aquí es una suma porque me lo está indicando el signo entre los paréntesis pero eso puede cambiar al final porque la suma o la resta en fracciones depende de los signos si los signos son iguales se suman si los signos son diferentes se van a restar en este caso tengo dos fracciones con signos iguales se van a sumar estas fracciones y el procedimiento que voy a utilizar para hacer la operación es la multiplicación cruzada o la carita feliz también podemos utilizar el mínimo común múltiplo para sumar o restar fracciones en este caso como solamente son dos se me hace más fácil utilizar este método multiplico 2 por 5 2 por 5 es igual a 10 así que coloco 10 en el denominador luego 5 por 1 5 por 1 es 5 pero es negativo así que coloco menos multiplico 2 por 3 2 por 3 es 6 y coloco el signo menos signos iguales signos iguales se suman y se conserva el signo por lo tanto 5 más 6 es 11 partido 10 pero se conserva el signo por lo tanto será menos 11 décimos debo de simplificar esta fracción pero menos 11 décimos ya no se puede simplificar así que la voy a dejar como respuesta menos 11 décimos será la respuesta a la suma de las fracciones menos un medio más menos tres quintos veamos ahora esta resta de fracciones primero voy a colocar el signo más antes del paréntesis y multiplico los signos para eliminar los paréntesis más por menos es menos tres cuartos menos por menos da más y copio la fracción 5 medios signos diferentes ya sean los enteros o en las fracciones se restan y se conserva el signo de la fracción más grande o del número más grande si son signos iguales se terminan sumando y se conserva el signo ahora el procedimiento será el mismo que el anterior multiplico primero los denominadores y luego multiplico en forma cruzada 4 por 2 4 por 2 es 8 luego 2 por 3 que es 6 pero es un signo 6 pero con signo negativo menos 6 4 por 5 es 20 pero con signo positivo signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor en este caso el signo más que es el signo del 20 20 20 menos 6 me da 14 partido 8 signo que se conserva el más simplificamos esta fracción veo que ambos números tienen mitad así que sacó mitad en el numerador y es 7 saco mitad en el denominador y la mitad de 8 es 4 el signo más se lo puedo colocar al 7 o se lo puedo colocar a la fracción como tal más 7 cuartos la respuesta de la resta de menos 3 cuartos menos menos 5 medios es más 7 cuartos si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse dejar sus dudas en los comentarios y ver más vídeos como este por acá y y Gracias por ver el video.